Mango Mango, 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 mango Pero que chulo mango, tú lo ves Y traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted Oigan, llego el burutero con burutas de mi país Casera, compré mis burutas son ricas y para usted También le traigo el rico mango de bizcocho Es lo que para usted la piña blanca, la fruta bomba Y el sabroso canide Mango, 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 mango Pero que mango más rico Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted Pero mira que linda son las mujeres Que linda son cuando quieren Yo tengo un mango, manguito que le gusta a usted Mango, 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 mango Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted ¡Ay, ay, ay! Sabor de mango Mango, 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 mango Pero mi mango, 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 mango Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted Por una parte Yo tenía muchas ganas de conocer a México Ya desde Cuba Entonces José Antonio Méndez Entonces José Antonio Méndez Me hizo el favor de traerme esta tierra tan bonita ¡México lindo y querido! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me hizo la apoyatura de todos ustedes mexicanos Hacia Feyoves Empecé a hacer mis labores bonitas Con el mexicano Y empezamos a cotorrear en los cabareces Y empezó la bronca bonita Y ahí naciste tú Y empezaste a ver a Feyoves La bronca, a Feyoves Y Feyoves ambiente es alegría Y luego es sinónimo de calidad interpretativa Gracias nuevamente Feyoves Por estar con este público Muchas gracias Yo soy solamente un enlace Entre nuestro querido público Y Feyoves en este momento En México Después de esta bienvenida Que le dan nuestros compositores Nuestros músicos ¿Qué sucede? ¿Se casa Feyoves en México? Me casé con una señora preciosa Mi esposa se llama Ben Barcelli de Feyoves Y tuve una hija Tengo tres nietos Me siento el hombre más feliz del mundo Porque esta tierra Creo que me entendió moralmente Estamos hablando de moral Moralmente Me entendió esta tierra Me abrió la puerta Estoy muy agradecido de esta tierra Porque esta tierra Me lo dio todo Y me lo sigue dando todo Me está dando satisfacciones Felicidades Amigos Todo lo que yo no pensaba tener Lo tengo Era Jorge Y muy merecido Feiyoves Aquí habría una pregunta Que tendría yo que hacer Feiyoves No es su verdadero nombre ¿Cuál es su verdadero nombre? Yo me llamo Francisco Feiyoves Valdés Ah, Francisco Feiyoves Es apellido Es apellido Bueno, está bien Feiyoves Me sonaba como que era como un apodo No, no, no Feiyoves Feiyoves son nice ¿Y qué opina de la música salsa? La salsa ¿Qué es la salsa ahora? Porque yo nací Como estamos hablando Con Feiyoves Con Feiyoves Y yo oía de la música tropical Y escuchaba Celia Cruz Y era música tropical Y iba a ver yo a Feiyoves Y era música tropical Toña La Negra Era música tropical Y ahora se llama salsa Bueno, es que mira Tú sabes que todo es negocio Nace una nueva generación Que no Que viene con un ambiente muy bonito Y hay que aprovechar el momento Pero en realidad Lo que se está tocando Tú lo sabes también Es la música Con arreglos nuevos Y lo que tú quieras Vestidita pero La misma música La misma bronca aviónica cibernética Es la música La música caribeña El Caribe desde luego Exactamente Nos da este legado al mundo Que es la música tropical Ahora llamada Música salsa Exactamente Exactamente Esa frase de la rumba Es cultura ¿Te parece que es justo? Bueno, la rumba Siempre cultura Porque la música Es de África ¿Ve? Y los africanos Llegaron a Cuba Cuando los negros Eran el clavo Y entonces De ahí nació Toda la bronca Del mambo La huaracha El danzón Esa gente Fueron los creadores De toda esa gente Entonces se fue Tú sabes Estelizando las cosas Y se fueron Vieron gente Que veían que Si tocaban los palitos Pa, 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 pa Y decían Ay, si aquí se puede poner Tan, 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 pa, 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 pa Y entonces empezó toda esa serie de cosas Y empezó a hacerse la música tropical Y de ahí empezó todo Claro que es lógico Que como en México Cuando yo llegué A ver A ver En México no estaba muy Muy lucho todavía La música tropical Pero yo Llegué con mi chuba chuba Pa, 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 pa Y entonces todos los muchachos mexicanos Se juntaban conmigo Yo ensayaba con ellos Y grabábamos esa música Que fue muy famosa Con músicos mexicanos En Estados Unidos Desde luego que sí Y actualmente ¿Qué está haciendo el gran Feyovi? Bueno, yo acabo de llegar de Estados Unidos Precisamente me fui a Estados Unidos A ver si podía hacer una grabación Porque tú sabes que ahorita aquí por lo regular Pues como que no hay mucho Mucha, ¿cómo se llama? Grabadora de disco Y entonces fui a Estados Unidos A hablar con unas personas para hacer una grabación Entonces me tocó la buena suerte De que hice un programa De televisión para un Para un hospital Para ayudar a un hospital órfão Y entonces me lo firmaron Y yo salí Alternando con Con Edith Palmieri Y una serie de grupos Que ya creo que por ahí le andan poniendo el video Entonces pues ya Creo que voy a volver otra vez a ir allá Para ver si ya de plano Se resuelve el problema de la grabación Esa es toda la situación que hay Y fui a Argentina Me fui por allá Y he caminado por acá Lo único que no he hecho nada Aquí en México ahorita en cabaret Porque tú sabes Como está la situación del cabaret La gente Sí, el cabaret De repente los cabaretes en México Han tenido un down Que esperemos se corrija inmediatamente ahora Exactamente Con las nuevas administraciones Con la seguridad que todos esperamos Exactamente Que existe en nuestro país En nuestra ciudad de México La gran ciudad de México Exactamente Y que los centros nocturnos De esta ciudad y de este país Vuelvan a ser lo que han sido siempre Exactamente En donde la gente va a divertirse A reírse, a bailar Y desde luego a disfrutar artistas Tan grandes como Feyoven Gracias Feyoven Por estar al ritmo de la noche Por venir a saludar a nuestro público Lo queremos mucho Muchas gracias Jorge Que Dios te bendiga Y que siga triunfando Muchas gracias Porque está de película tu programa Que Dios te bendiga Y a todos ustedes Que Dios lo bendiga Feyoven Al ritmo de la noche Gracias Gracias Y a todos ustedes